Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy os traigo un tag, ¿vale? Que hace mucho tiempo que no hago ninguno y digo ¡Eh! Vamos a hacerlo. El tag se llama El tag de los 7 pecados capitales de la belleza Y bueno, vamos a ello Vamos a buscar aquí la chuletilla Y vamos a ver Dice... El primero es la Avaricia. Dice, ¿cuál es tu producto De belleza más barato? Pues, no sé Las cosas de ese O lo mejor, las cosas de chino Probablemente las cosas del chino, en plan Algún jumbo que tenga O los coloretes quizá Que los coloretes si los uso más Que de estos que cuestan 0,75 o 1 euro De eso, los coloretes del chino Sin duda ¿Cuál es el más caro? Pues lo más caro Que tengo muy probablemente Sea un Un labial de MAC Vamos, un labial de MAC, los labiales de MAC que tengo pues Esos son los más caros El segundo pecado es la ira Que pone, ¿con qué producto de belleza tienes una relación amor-odio? Pues tengo una relación amor-odio Muy a mi pesar Con la base de maquillaje Fix Fluid de MAC Que es máscara con riñón Pero Hay veces que Me queda bien O sea, me queda bien Se me Asienta bien en la cara Me cubre bien Tiene una buena cobertura Y hay otras veces que Como si me No sé Como si me eché a la maquillaje De Como si me eché a la pintura de la pared Con una brocha Gorda De pintor No sé No sé Porque hay veces que Incluso siguiendo el mismo tratamiento Indiferentemente de la época del año que esté Obviamente en verano Me rebala mucho más Porque Tengo la piel más grasienta Pero Por ejemplo en invierno Hay veces que me queda súper bien Y se asienta Dura un montón de horas Y hay veces que no Hay veces que Le da la pica A la Al maquillaje Y Aguanta súper poco Cubre menos que nada O sea, eso Eso sí En el maquillaje ese Bajo mi punto de vista Cubre menos que menos Pero bueno Dentro de la Poca o Digamos Casi nula cobertura que tiene Los días que está Un poco cubriente Y digamos Es negativo El maquillaje Es para mandarlo a fríes para Lo que pasa es que Si tú no voy a mandar fríes para Alguna cosa tan cara Pero Ahí está De vez en cuando Mezclándolo con otros productos Intentando Sacarle la puntilla Porque Si no es que Se va a pique totalmente Bueno Siguiente pregunta Es La gula Y pone ¿Cuál es tu producto de belleza? Más delicioso Más delicioso No sé si será de comer Intuyo que no De olor Que puede ser Entonces Voy a decir Basándome en el olor El foliante corporal De abón Que es con olor a fresa Fresa Creo que es fresa Con chocolate blanco O fresa con nada No, fresa con chocolate blanco Sí A mí la fresa En plan embatido Y eso No me gusta De fresa nada Es que me gustan Las frutas Punto Y el chocolate blanco Me encanta Pero Ese esfoliante En concreto Huele a fresa Pero tiene un olor Súper leve Tiene El grano del foliante Para esfoliarte Súper pequeño O sea más pequeño Incluso Que un Grano de azúcar Y aparte de que Te deja el olor En la piel Bastante duradero Que Te esfolia súper bien Y el olor Súper agradable Y te quitas Y te quitas Toda la roña Vamos hablando mal Y pronto Así que Ese es el producto De belleza Que tengo más delicioso El cuarto pecado Pone aquí Pereza ¿Qué producto de belleza Descuidas o ignoras Debido a la pereza? Bueno Ya no tanto Como producto De belleza Sino como Digamos Rutina Vamos Si Lo que No suelo hacer Por pereza Porque es que Me puede Es que me puede Me puede Sobre todo en invierno Me puede Echarme La hidratación corporal Es que es horroroso Lo que me cuesta En invierno Me ducho con la estufa Tengo muchísimo frío Cuando salgo de la ducha Aunque tenga la estufa Al 20 Y que con tanto frío Por Dios Que me pongo la estufa aquí Me voy a ponerme crema Dios mío Con lo fría que está la crema Aunque sea en tarro En puff O lo que sea Me corta un pito Me cuesta mucho trabajo Hombre me folio Uy me folio Me hidrato Me una vez en semana Un Poco Muchísimo menos De lo que debería Pero es que No puedo Me puede La pereza Si Siempre Lo siempre El siguiente pecado Pone aquí orgullo ¿Qué producto de belleza Te da mayor confianza? Mayor confianza La Los lápices de ojo Para mí es que Un lápiz de ojo Te cambie totalmente La mirada Y la cara Y todo Tú puedes ir Con la cara totalmente lavada Y la crema incluso Que no se nota nada Pero vamos Con la crema Y solamente un lápiz de ojo Y es que te cambia No es lo mismo Que con la cara lavada Y lavada al 100% Porque con el lápiz de ojo Te da otro aspecto a la cara Que no es lo mismo Que si tienes la cara lavada Y te pones pestañas Porque es en plan como Pero no El lápiz de ojo Te da otro Otro toque A la mirada Otro que digas tú Pues sí La verdad es que sí Y sí Yo es que Voy siempre con los ojos pintados Vamos ahora mismo No Porque estoy en mi casa Y verás tú Que tampoco Pero por norma general Sí Así que Para mí Los lápices de ojo Seis Lujuria ¿Qué atributos se te hacen Más atractivos en el sexo opuesto? Atributos digamos Corporales Porque de belleza Ninguno Corporales Lo primero que me fijo siempre Además que no lo puedo evitar Es la largura Y curvatura de las pestañas Es que me puede Como yo veo a un chico de perfil Y veo que tiene las pestañas No puedo Es que eso me puede Es en plan Como si viera un bebé Y me pongo Ay mira las pestañas Y si tengo confianza en ese chaval Le digo Ay mira las pestañas Qué riza las tiene Yo soy un pesar Pero bueno Eso Y un buen olor O sea No olor corporal De sudor Obviamente Olor de perfume De colonia Que huela bien Que digas tú Cuando a lo mejor Yo qué sé De esto que estás En una perfumería O en un sitio Oliendo colonia Y luego le digo Esta colonia huele muy bien Y huele a O me recuerda a Eso Las pestañas Y ese Un recuerdo del olor Que dices tú O a lo mejor Ya no tanto te recuerda La persona Como a un momento Por ejemplo Mi novio tiene una De las 23.000 colonias Que tiene Una de ellas Es la de solo de Loeve Que me gusta un montón Pues Como huele a la colonia En otro sitio A lo mejor en otra persona Porque me cruzo con otra persona O porque a lo mejor Estoy oliendo colonia de la mujer Me pasa al bando De las colonias de los hombres Y la vea y la huela Me recuerda a lo mejor Cuando salimos por ahí De A Don Agüeta En plan Más arreglado Que es la que se suele poner Pues a eso me recuerda Y a veces que no puedo evitarlo Es que me encanta Y por último La pregunta 7 Que es el pecado De la envidia Pone ¿Qué objeto te gustaría recibir Como regalo? Mira yo soy Lo más fácil del mundo Que hay para regalar A mí Con una barra de labio Un colorete Un lapiz de ojo Lo que tú quieras Como si me quieres regalar Cacao para los labios Que me da igual Yo soy la más feliz del mundo Ahora Si me vas a regalar Por ejemplo Hombre ya que estamos Vamos a decirlo bien Si me vas a regalar Por ejemplo Una barra de labio Que no sea por ejemplo Como la barra de labio Que me mandaron En la caja del mes pasado De Hombre de la Garza En plan marrón chocolate Pues mira Es que ya que te va a gastar dinero Gáztatelo sabiendo Que yo lo voy a usar Si sabes que No O Ya no que no lo voy a usar Sino que Tú No sé yo si le va a gustar Escúchame Cambia de color Cambia de color Me va a hacer una cosa Que casi no se vea Y con los labios marrones Porque es que no me gusta Las sombras de ojo Me puedes regalar La que te dé la gana Porque me la voy a poner El lápiz de ojo Me puedes regalar La que te dé la gana Porque me la voy a poner La máscara de pestañas Igual El colorete Igual El bronceador Igual Hombre El maquillajero me vaya a regalar uno Del tono Ultra Dark Porque obviamente No voy a parecer una negrita del Congo Pero bueno Porque cada uno tiene su tono Entonces si yo me pongo Un tono de la negrita del Congo Me va a decir Escúchame cuántas sesiones de rayos Hubo atalado mi hermana Entonces puedo Me da porque queda feo Eso Y Lo de la barra del labio Yo os digo que El tono Lo que yo más me ponga Pero por norma general Soy De lo más fácil de regalar Que yo a mí cualquier cosa Que tú me regales Me la pongo Siempre Así que bueno Esto ha sido el tag ¿Vale? Espero que os haya gustado Un besito Y nos vemos en el siguiente video ¿Vale? Chao